11 en Ciudad de México, los saludo con mucho gusto desde la explanada principal del Coloso de Santa Úrsula en donde las dos plantillas más caras del fútbol mexicano se enfrentarán. América y Rayados disputarán el vuelo correspondiente a la jornada número 5 de la Liga MX en un encuentro que históricamente ha sido favorecedor para las Águilas. Hay que recordar que al término de la fecha anterior, la jornada número 4, ambos equipos acumularon 10 unidades por lo que vienen muy bien parados, Rayados como líder en la tabla general y América como sublíder. Recuerden que podrán seguir la cobertura a través de las redes sociales de 11 Diario como 11 Diario MX y también a través de nuestro portal como 11diario.com, así que no se pierdan ningún detalle.